¿Pero esto se oye? Sí. ¡Gilva! ¡Qué mona! Mírala. Leti, hola. Mírala, qué mona. ¡Ay, ay! ¡Qué patita tiene! Mira qué feota, ¿eh? ¡Mírala! Aparecemos aquí con un bebé. ¡Qué bebé! ¡Qué mona! ¡Ay, ay, ay, ay! Mírala, si es que se da la vuelta ella. ¡Mírala! ¡Mírala, cómo, 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 cómo! ¡Ay! ¡Hola! Que creo que... Podemos despedirnos ya, ¿no? Sí, de la biojelva. ¡Adiós! 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 Gracias.